Mucha gente está esperando los audios. Un cumpleaños de celebración intenso, ¿no? Porque usted salió al cruce de Trochansky. ¿Cómo es eso del cruce? Que no me lo cruce en la esquina, senador. En la esquina no. Yo me molesté como creo que cualquier uruguayo viviente puede haber molestado después de que le descubrieron esa interpretación de la realidad, ¿no? Dando manija permanentemente en un foro que, bueno, lo que queda claro es que a este hombre Trochansky lo anima básicamente otro tipo de motivaciones que no son las sanitarias, ¿no? Y todos tenemos nuestra reacción. La reacción fue la que dije. Pero no cruzarme dos porque estoy muy molesto. Pero usted está hablando de agarrar a la trompada, para mí también. Y ahora tengo que bajar un poco los exigentes porque tampoco le voy a permitir. Senador, yo le pregunto, ¿usted está hablando de...? No, por eso le pregunto. ¿Por qué usted está hablando de un espacio, de un espectáculo jurídico por ahí? Más que en otra época, sin tantos teléfonos que saquen fotos, vaya a saber uno que hubiese hecho. Pero ahora... Que alguno se preguntaba si por ahí era el mensaje adecuado de un senador de la República, ¿no? Los senadores son como los periodistas, como los médicos, la mayoría de los médicos, no como estos que son inyebables. No, no son, no son, no tienen... Perdóneme, senador, pero no tienen nada que ver porque fíjese que cuando... Estoy mirando acá la encuesta del latino barómetro, ¿no? Que es las equipos en Uruguay, se hacen en toda América, ¿no? Y en Uruguay la gente tiene más confianza en las Fuerzas Armadas, en la Policía, en la Corte Electoral, en la Prensa, en el Gobierno, en el Poder Judicial, en la Iglesia. Y después está el Parlamento, donde uno de cada... dos de cada tres no tienen confianza en el Parlamento. Lo cual es un impacto muy severo sobre la democracia. Porque el Parlamento es una de las organizaciones, los organismos que más representa o más refleja la democracia de un país. Y a usted no le parece que actitudes de este tipo tienden a... Aunque usted no hubiera querido agarrar la piñazo, no fuera ese el tenor, digamos, de... Pero hacer tan bajo el debate, ¿no le parece que sigue minando la confianza del Parlamento? Yo creo que... A ver, yo no mino ni dejo de minar la confianza. Yo tengo una reacción de indignación del individuo que lo que está haciendo es manjear y aprovechándose de la desgracia de los uruguayos. Les dejo a ustedes la interpretación, si con esto la confianza es mayor o menor. Yo no voy a dejar de ser quien soy. Lo que hizo Trochansky es infinitamente más complicado y jodido de lo que puede haber de innovación. Ahora, ¿usted piensa...? Es de indignación. ¿Usted piensa que no hay gente que puede pensar igual que Trochansky? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿sí? Y tú sabrás, Gabriel, contigo, que no te podemos llegar a tener un debate ni siquiera por las redes porque sos muy bloqueador. O sea, cuando te sacan del pedestal moral y siquiera lo bloqueas... No, cuando me insultan. Cuando me insultan. Mire, yo bloqueo a dos características. A los que insultan y a los que se pasan de idiotas. A esos dos los bloqueo. ¿En cuál es...? ¿En cuánto de las dos categorías? ¿Usted? ¿Y usted camina en el filo de las dos todo el tiempo? Porque el pedestal moral, cuando lo tenés, tenés que bancarlo para discutir con nosotros. Yo banco lo que sea y en el lugar que sea. ¿Qué? ¿Nos vamos a cruzar? ¿Ahora se va a cruzar conmigo? En las redes, no. ¿Se va a cruzar conmigo ahora usted? Ahora se va a cruzar conmigo. No, 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 no. Lo que te digo... Usted pregunta, yo respondo. ¿Cómo? Usted me pregunta por qué y yo respondo. Está bien, a mí me parece bien. Y me queda claro, claro, en el lugar que te parece que estoy. Entonces, pero bajate el pedestal moral. Mirá que el pedestal moral es bueno hasta un momento, ¿no? Después cuando se vienen los momentos complicados, los archivos nos matan a todos. A todos. El archivo sí. El archivo mata. Mata, sí matará. Sí, sí, sí. Pero va para todos. Inclusive para los periodistas que prefieren no escuchar la verdad y bloquean a los que piensan distinto. Pero vayamos a Trochanji hoy, el momento está complicado, el momento es un momento de dificultades. Yo no voy a permitir la manija rastrera de alguien que tuvo la jerarquía del doctor Trochanji. Esa es mi forma de sentir las cosas. Senador, y también está el... Nadie con eso está pensando en la raza de la poña, ni nada por el estilo. Senador, está también el pronunciamiento que hizo Fernando Pereira, el presidente del PINCHNT. Se tituló un posteo de no hay lugar para pateteros en la política. Y bueno, hace rato... Fernando está muy molesto conmigo porque estaban mal acostumbrados a una zona de confort. Fernando Pereira, la molestia que tiene, no es por lo que vivo, dejo de decir. Es porque le denuncio que hace, no sé, 10, 12, 15 años que no pisa el lugar de trabajo. Y eso lo desacomoda, desacomoda el discurso obrero y popular. Porque nadie puede tener legitimidad a hablar de la clase obrera si no pisa el lugar de trabajo. Ese es el problema que tienen para conmigo, Sebastián Basilla, siendo senador o siendo productor de correros pesados. Vamos a decir las cosas como son porque las nubes pasan y los cargos pasan. Así que, por suerte, Néstor, largo tiempo militando y no necesito el prefijo de senador para decir lo que pienso. Y sobre el tema de fondo, de lo que habla Truchansky, más allá de esa consideración de los fallecidos o no, esa denuncia que se está analizando, presentar ante organismos internacionales, ¿qué opinión le merece todo eso? Ah, yo creo que tienen que empezar a hacer las denuncias de Truchansky. Tienen que empezar a hacer todas las denuncias que quieran. Dejarse de amague y empezar a llevar a la práctica toda esa manija. Porque si no, terminamos siempre en... capaz que hay dudas que molestos están por alguna situación y se dejan manejar por un manejero profesional como el Truchansky. Senador, en el caso del planteamiento que hace, ¿cuál es su respuesta desde el punto de vista del debate de las ideas? A ver, yo no debato ideas con un manejero que quiere medrar con la desgracia de los uruguayos en un momento tan bien bramado como este, con Truchansky, ¿no? Pero ahí no debato todo lo que quiero. Que tengan buenas noches. Ojo que hay más videos. Ojo que hay más audios. Todos aquellos que te miran Patricia Enamorados ya suspiran Patricia Y tus encantos les inspiran Patricia Los mil piropos de clamor Patricia Y tus encantos les inspiran Dros